Si alguna vez Se te ha ocurrido Que hay algo aquí Que marcha más Si no te piensas Cuando corías Y detrás La fuerza de inseguridad Que hay algo aquí Que va más Y hay algo aquí Que va más Y hace que A ti te va a llevar Pero hay algo aquí Que no va Tu imagen ya Aña de asustar Que no, que no Y piensas que Que todo va bien Va bien, va bien Y hace que a ti Todo te da igual Pero hay algo aquí Que no va Y hay algo aquí Que va más Y hay algo aquí Que va más Y hay algo aquí Y a ti te da igual Pero hay algo aquí Que no va Para ti no hay flores Y no hay flores Que no hay flores Y hay algo aquí Y hay algo aquí Que no va Y hay algo aquí Que no, que no, que no Solole, solole, solole Que no, que no, que no, que no Gracias por ver el video.